... ...de las diferentes agencias que conforma la Unión Soledad Salinas. Una vez más, recordando esta festividad anual que año con año se lleva a cabo durante los días 28 y 29 de abril del año 2010. En esta ocasión, como costumbres y tradiciones, vamos a recibir como acto de recibimiento a las autoridades municipales del Honorable Ayuntamiento de San Pedro de Quiatoni. Por lo cual, tenemos como número uno palabras de bienvenida por el ciudadano Samuel Martínez Jiménez, agente de policía de esta comunidad. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, síndico, presidente de Hacienda, alcalde. Muy buenas tardes a todos ustedes y les agradezco la presencia de ustedes aquí en nuestra comunidad. Y les doy la más cordial bienvenida. Y a la vez, pues, esperamos que su estancia en nuestra comunidad sea agradable. Y gracias por la presencia y bienvenidos. Fuerte la Diana, por favor. ¡Gracias! 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 El ciudadano Isaias Domingo Hernández Martínez, presidente municipal constitucional de San Pedro de Quiatoni. Con permiso, agente de La Falcordada y demás, agentes municipal y de policía que en esta ocasión acompañan a la agente anfitrión. Agradezco de la invitación que usted lo haya hecho enviado al municipio para venir a compartir la imagen que es la patrona. Que ha permitido de transcurrir un año de vida a sus pobladores, a las autoridades, que viven en esta bella comunidad. Agradezco mucho, señora agente, y agradezco también. Y aquí se está viendo ahorita que todos estamos unidos. Que bueno, creo que ese es el buen ejemplo. Tratar de seguirlo, pero adelante. Y que la visibilidad de ustedes sea bastante...